La cara perfecta Una que tenga un gran pico, respondieron los pájaros No, 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 que no tenga pico, dijeron los árboles La cara perfecta está llena de hojas Olvida el pico y las hojas, interrumpieron las flores Si quieres una cara perfecta, tú llénala de colores Y así, y así, y así, todos los que encontró Fueron animales, ríos o montañas Le animaron a llenar su cara con sus propias formas y colores Pero, cuando el muñeco se dibujó pico Hojas, colores, pelo, arena y mil cosas más Resultó que a ninguno le gustó aquella cara Y ya no podía borrarla Y pensando en la oportunidad que había perdido de tener una cara perfecta El muñeco pasaba todos los días llorando Yo solo quería una cara que le gustara a todo el mundo Decía Y mirá que desastre Un día, una nubecilla escuchó sus quejas Y se acercó a hablar con él Hola muñeco, creo que puedo ayudarte Como soy una nube y no tengo forma Puedo poner la cara que quieras ¿Qué te parece si voy cambiando la cara hasta encontrar una que te guste? Seguro que podemos arreglarte un poco Al muñeco le encantó la idea Y la nube hizo para él todo tipo de caras Pero ninguna era lo suficientemente perfecta No importa, no importa Dijo el muñeco al despedirse Ha sido una amiga estupenda Le dio un abrazo tan grande, tan grande Que la nube sonrió de extremo a extremo Feliz por haber ayudado Entonces en ese mismo momento El muñeco dijo ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta! ¿Cuál dices? Preguntó la nube extrañada Pero si ahora no he hecho nada ¿Que sí? ¿Que sí? ¡Claro que sí! Es esa que pones cuando te le doy un abrazo O te hago cosquillas Mirá La nube se dio por fin cuenta De que se refería a su gran sonrisa Y juntos tomaron el lápiz para dibujar Al muñeco de papel Una sonrisa enorme Que pasara diez veces Por encima de picos, pelos, colores y hojas Y efectivamente Aquella cara Era la única que le gustaba a todo el mundo Porque tenía el ingrediente secreto De las caras perfectas Una gran sonrisa Que no se borraba jamás Mi nombre es Luis Luque Y les digo Chicos, a todos los que están escuchando esto Que es Un acto de fe la vida Nadie te arreglará nada Nadie dice que es justa Pero te juro Que es un acto de fe Confía en vos No tenés límite Pase lo que pase No tenés límite Te lo juro Y te dedico con mucho amor a este cuento Un beso No tenés límite No tenés límite